La tercera guerra mundial acaecerá cuando la ira del acosado caiga sobre los hombres ¡Nostradamus! Espera. Cuando la ira del acosado caiga sobre los hombres ¡Oye, Nostradamus! Espera, joder. Cuando la ira del acosado caiga sobre... ¿Qué? ¿Qué te hace las palmas? No lo sé. Joder. Ah, pero te puede decir cómo quedará el Barça Rayo. Hombre, no te jodes, yo también lo sé profetizar yo. Ah, que ya estáis con la... Hola. Hola, soy el cuñado de Nostradamus y me han pedido que presente el Oregón. El cuñado de Nostradamus presenta Oregón Televisión. Hola, venga, vamos a ver el programa que hoy viene cargadito, cargadito de cosas. Tira, ponlo. porque no te bewees, con el caja